Oiga usted Diga usted si las maracas tienen El ritmo que conmueve al corazón Oiga usted como suena la clave Oiga usted como suena el pongo Diga usted si las maracas tienen El ritmo que conmueve al corazón Última carcajada de la cumbacha Llévate mis tristezas y mis cantares Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo son las noches de mi pena Última carcajada del agua Cumbacha Llévate mis tristezas Y mis cantares Tú que sabes reír Tú que sabes llorar Tú que puedes decir Cómo tengo el alma de tanto amar Se va Se va el companchero mamá Se va la comparsa Se va Se va a la comparsa Se va Se va el compachero mamá Se va a la comparsa Se va Se va el compachero mamá Se va la comparsa Tú que sabes reír, tú que sabes llorar Tú que puedes decir como tengo el alma de tanto amar